¡Mango, escuchas de todas las latitudes! Sean bienvenides a este su programa favorito, Radio Manguito Chupado. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Acaso traigo un mech otra vez de Radio Manguito Chupado? ¡Mucha mech! ¡Mucha mech! ¡Está pedrísima, oye! Oye, ¿dónde puedo encontrar? Yo sí quiero regalarles a todos los de LH Plataforma una sudadera con Radio Manguito Chupado. ¿Dónde puedo encontrarlos ustedes? Este, pues me parece que ya este es el último día para pedir para que llegue justo para Navidad, exactamente. Pueden ir a tierra.quemada en Instagram y ahí pedir, bueno, ahí ver la dirección donde pueden ir físicamente. Y ahí también el teléfono. Ahí está el teléfono, donde se puede pedir por WhatsApp informes, precios, tallas, ahí piden. En cualquier parte de México se le hace el envío y nada, 5591-86-6995 y listo. Que su Navidad esté llena de jugosidad. Sudaderas, playeras, tazas. O sea, quien regale, compre, para el intercambio, que la taza, la taza de Radio Manguito Chupado, si usted evangelizó a los de la oficina, puede regalar tazas a todos. Exactamente, una playerita ahí. Y le puede meter adentro manguitos deshidratados con chile. Manguitos con chile, ajá. Uf, unas paletas de mango. ¡Eso, mamonas! Oye, ¿y no creen ustedes que estamos intentando manipularles? No, de ninguna, o sea, poquito sí, pero de ninguna manera es algo malo. Algo malo, porque hoy tenemos un tema. Hoy tenemos un tema que es la manipulación. Manipulación. Es que este tema empezó oscuro. O sea, como que lo empezamos a escribir y dijimos, ¿y los chistes? Es muy difícil. O sea, hay temas como oscurones, como la manipulación, donde dices, pero aquí, ¿dónde está lo bueno? O sea, ¿dónde está la otra parte? ¿Dónde está el lado B de esto, no? Este, ¿dónde está el...? Sí, entonces, tal vez este programa sea un poco diposo, tantito... pero vamos a intentar. Pero se va a lograr, sí. Tal vez tuvimos que tomarnos unas pastillas tuyas dobles hoy. No, dobles. Para encontrar el chiste en todo este pedo. Este, tantito azúcar. Un shot de las fresas con crema de aquí a la vuelta que venden con un chingo de azúcar. Uf, feliz. Oye, sí, ¿eh? La verdad es que sí me ha sorprendido un poquito. Un gran descubrimiento de esas fresas. Sí medias caras. Sí me parece caro. Es como precio del Cierto de los Leones. Ya sabes que vas bajando de ahí fresas ahí, esas que también son caras. Así. Pero bien. Gran postre. A ver, muy bien, sí. Tiene la misma azúcar que el mordisco que normalmente acostumbramos. Tal vez el próximo programa se ha grabado con unas de esas. ¿Quién sabe? No lo sé. ¿Con unas fresas? No. Ah, sí. El siguiente programa. Es que después de este programa vamos a ir a comer. Y tal vez haya un postre de refresas con crema. Tal vez no sabemos. No sabemos. Puede ser. Ok, la manipulación. Este, a mí me gusta la manipulada. De entrepierna nomás. Yo lo dejé abierto. Para la interpretación de cada quien. Sí, tú ahí vas. También puede ser la manipulada de chichi, la manipulada de pelo. De pruebas. De pruebas. ¿De pruebas? Ah, la manipulada de pruebas. La manipulada de pruebas. Sí, sí, sí. Pero hoy traigo un soliloquio acerca de la manipulada. A ver, que estamos ávidos de escuchar. Sí. No esperen a no. Ok. Es que es difícil. Pero, Mike, dice, dice. Siento que la manipulación es el pan nuestro de cada día. Bueno, si estás en keto, es el brócoli crudo con aceite de oliva de cada día. Bueno, si no comes gluten, es el pan sin gluten que sabe a rascador de gato de cada día. Y es que acaso, ¿no nos la pasamos manipulando o intentando manipular todo el tiempo? Ojalá que sí. Y no esté yo aquí saliendo del clóset de los manipuladores. Y antes de que digan, pinche Kiki, siempre lo supe. Déjenme desmenuzar este queso. Bueno, si son intolerantes a la lactosa, déjenme desmenuzar ese queso deslactosado que sabe a plástico. Bueno, si son veganos, déjenme desmenuzar. No, no. Desmoronar ese tofu. Y es que yo creo que como en casi todo, en la manipulación hay niveles. No es lo mismo Charles Manson que Scar. Que el señor que vende veneno de abeja y me quiere convencer de que por cinco pesos puedo quitarme la uña enterrada, la verruga y el sida. Pero siento que todos jugamos el juego de la manipulación en algún nivel. Desde que intentamos que la gente nos quiera, nos ayude, nos recuerde, hasta que intentamos constantemente que la gente haga lo que mejor se nos acomoda. Y seguramente usted, respetable mango escucha, esté pensando, eso no es manipular. Eso es convencer, negociar, hacer, entrar en razón. ¿Y acaso no es eso manipular en algún nivel? No lo sé. Porque ya sabe que aquí no sabemos, pero cómo opinamos, como si supiéramos. Donde la adoración al mango no es manipulación, sino la mejor elección, es aquí en su programa, Radio Manguito Chupado. Oye, fue muy incluyente este soliloquio. Es lo que veo. No, porque hablé con el pan de cada día, pero qué tal si no comes gluten. No, no, es que aquí hay para todos, porque todos jugamos el juego de la manipulación, bien lo dijiste. Que nadie se quede fuera. Oye, no sé a quién se le ocurrió este tema y por qué les pareció buena idea. No me acuerdo. Creo, creo que a la derecha de este mango está la culpable de pensar en eso. Y es que miren, yo aquí a mi derecha tengo a la señora Mitch. Es correcto, sí. Ya le digo señora, porque saben que yo soy rencorosa. Sí, porque ya sabemos ese problemita que tuvieron anteriormente. Ajá. Entonces tengo aquí a la señora que le dijimos, ay, ¿de qué hablaremos? Nos faltan como... Y entonces hizo una lista donde venía manipulación. Ajá, y dijimos, ándale, suena bien, ¿no? Méchale buenas ideas. Y luego dijimos, ¿quién se le ocurrió a esta mamá? Exactamente. Porque es que nosotros nos metemos en esta aventura y luego ya a la mitad decimos, verga, güey, no debimos tomar esta aventura. Sí, y si damos vuelta y no, no, ya vamos bien adelante, güey. Es lo mismo para adelante que para atrás. No, pues dale para adelante. Y así. Entonces, la primera cosa que creo que tenemos que hablar es que todos, todos manipulamos. Ok, sí. Todo el tiempo estamos manipulando, güey. Ya aceptémoslo. Hay niveles. Y el nivel básico de manipulación, pues es que todos estamos ahí de, ándale, quiéreme. Tantito. Tantito. Sí, porque es que es como, quiéreme tantito, quiero ser parte de este grupo, quiero juntarme con ustedes. Y después es como, quiero que me compres esto. Y después quiero manipular tu realidad para hacerte creer que yo soy el único centro del mundo. Claro, hay diferentes tipos, güey. Hay niveles. Pero creo que todo empieza cuando quieres que te compren algo en la tienda. Ok. Papás. Tú estás ahí siendo, trayendo el moco seco. Ajá. Y todavía, y entonces, ¿no lo compras? ¿No lo compras? Y ahí empieza el manipuleo de, o me tiro al piso a hacer berrinche, que es una manipulación, aprendiendo a manipular, ¿no? Parte uno. Parte uno. Nivel uno. El berrinche, o empieza la negociación de, ándale, y me porto bien, ándale, porque dijiste que la última vez. Y también empieza de la otra parte de los creadores. Ajá. Creadores no, criadores. Creadores. Eh, de la manipulación. Ok. ¿Sabes? Te sigues así y no te voy a dar de bla. Y mira, le voy a decir a tu papá que te bla. No te va a traer nada a Santa Claus. No te va a traer nada a Santa Claus. No te va a traer nada a los reyes. Exacto, güey. No, tu abuelito muerto. Ya sacan gente así. Tu abuelito muerto. A tu abuelito muerto no le hubiera gustado que tú hicieras eso. Es cierto, güey. Pura manipulación. Ya les he contado esto, ¿no? Cuando salí al patio a gritar, no me traigan nada, reyes. Así. Renunciando a tu derecho como niño. Sí, porque mi mamá me dijo, si no recoges, no te van a traer nada a los reyes. Y yo, pues, no me traigan nada. Pero, ¿cómo ven que ni me importa, eh? Hija única, me vale madre. ¿Cómo ves que no me voy a recoger ni ahorita ni nunca? Porque voy a ser asexual. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ahí está, perro. ¿Cómo te quedaste, pinches reyes, con el ojo cuadrado? Entonces, tú renunciaste abiertamente. Abiertamente, sí. A la manipulación de tu mamá. Claro. Dije, ¿qué pasó, mamá? A mí me estás manipulando, eh, por favor. Pero ahí, siento que ahí empezamos a saber que si manipulamos, podemos obtener resultados favorables a nosotros. Ok. De hecho, mi mamá dice que ella hubiera preferido que yo la manipulara, decimos, o sea, que sea berrinche, por ejemplo. Ajá. Así que, oye, mamá, ¿me compras este? No, hija, es que ahorita no tenemos dinero. Y yo, bueno. Y mi mamá, no, espérate, es que haz un berrinche para que me dé un pinche chingadazo. Yo tengo unas ganas de darte un bofetadón, por favor, haz un berrinche. Dame un pretexto, uno nada más. Y luego siento que ya cuando crecimos un poquito y vas como a la escuela y así, ahí empieza, siento, el máster de la manipulación un poquito para conseguir amigues. Entonces, este, es que siento que la escuela sí te enseña chido a manipular. Ok. O sea, para obtener una mejor calificación. Ah, bueno. Como un poco ahí de, ah, maestro, es que mire, no sé qué, no estuve, ¿por qué? No, o sea, como. Claro, claro, sí. Ahí la manipulación. Pero, por ejemplo, cuando yo te digo cualquier cosa, así de este, o sea, ¿cuál es la diferencia entre te estoy manipulando o te estoy convenciendo? Ok. Yo tengo una teoría al respecto. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Pues supongo que el consentimiento y la figura de poder, ¿no? Ok. O sea, yo tengo que estar dando mi consentimiento, sí o sí, pero no tengo que estar dudando. Y si tú eres una figura de poder que me está metiendo mucha presión, tal vez yo diga, bueno, sí, pero por dentro no quiero. Lo que viene siendo la coerción. Dijo que sí, pero bajo amenaza. Ajá, entonces eso ahí ya no vale. Ajá, ajá. Pero, mira, yo tengo la teoría, esto no fue googleado, saben que esto no es un programa de investigación. Sí, no, 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 aquí hay que instruir teorías siempre. ¿A qué opinamos? ¿En la manga? Sí, totalmente. Ajá. Me saco del mango. Una pinche opinión que me saqué del mango. Me saqué del mango. Ok. ¿Qué es? Siento que la manipulación va hacia las emociones, güey. Ok. Hacia que tú sientas algo emocional. O sea, pena, lástima, como de, ay, bueno, si me estoy pasando de verga, bueno, ya. Y el convencimiento siento que va más hacia la cabeza. O incluso emoción también, ¿no? O sea, que te convence de que, no, si tienes esto, vas a ser mejor, vas a tener tal, vas a ser tú. Sí, a huevo. Como la flor de la abundancia, ¿no? Que te manipulan, pero aquí digo, ah, pa, 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 pa. Pero cuando te convenzo, siento que va más mental. O sea, no va cerca de, no va cerca de, siente lástima por mí, o mira qué chida idea es, o así, sino que es como, estos son los elementos que te voy a mostrar para que tú sola llegues a la conclusión de que te estoy convenciendo por algo chido. Ok, ok, sí, sí, sí. ¿Ejemplos? O sea, por ejemplo, yo te intenté convencer de tener otro gato. Aquí al aire, aquí al aire. Sí, 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 sí. Se te convence, te dijo las razones por las cuales que Valentina, mi mejor amiga del mundo gatuno, iba a ser, este, iba a ser más feliz. Correcto. Que iba a tener con quién estar y tú, bla, bla, bla. Y tú, y no te convencí. No. Pero otra cosa es si yo te hubiera dicho, güey, es que no puedo tener a mi gato porque, mira, güey, está muy cabrón, entonces, Marry ya me, ya me, ya me amenazó, güey, entonces yo no quiero terminar mi relación, güey, la verdad es que no tengo lana para, ¿sabes? Como, quédate, por favor, con mi gato, y entonces, güey, tú eres mi mejor amiga, no sé a quién recurrir, este, tú eres esta persona, güey, sé que tú puedes, sé que tienes un gran corazón, güey. Y entonces, como. También se intentó un poquito por ahí. No, ¿sí? Sí, de, mira esta foto de estos gatitos. Ah, eso sí es manipulación. Ay, tan hermosos esos gatitos. Eso sí, eso sí es manipulación. Están solos, se van a quedar. Mira, un momento. Sí, pero esa es la diferencia, güey, o sea, como, mira estos gatitos que hermosos están, para que tú digas, ay, sí, están bien hermosos, y se van a quedar solos. Ay, no, que no se queden solos. Sí, la otra solo te estoy dando, pues así, puntos clave, y ya tú llegarás a la conclusión de si quieres o no. Exactamente. Bueno, siento. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero siento que, que aún en el convencimiento, tantito sea manipulación. Sí. O sea, tantito sí quiero, sí pretendo que hagas lo que yo quiero. Ya sea. Ah, bueno. Claro. O sea, tantitos. Sí, porque si no, no te querría convencer de nada, ¿no? O sea, pues estamos de acuerdo, pues. Sí, güey. O sea, te darían una opinión. Ah, pues yo opino, güey, que los gatos y ustedes me la pasan más chido, y que la neta Pome, que es mi otra gata, pues sí rejuveneció con, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí. Pues entonces todos estamos ahí. Todos. Todos. No hay manera de no estar dentro de la manipulación. Siento que no. Claro. Ahora, hay unos hijos de la chingada. Que ya se vuelven unos masters. Que son súper manipuladores, güey, y que es como, no está chido. O sea, no es, pasa de lo. Y aparte, o sea, que si yo la decisión que tome no voy a tener consecuencias. Es decir, si yo no quiero adoptar al gato, pues ya. Sí, sí. No pasa nada. Tú no me convenciste y yo todo bien. Exacto. Pero otra es, si yo no decido adoptar al gato, entonces tú tomas represalias contra mí. También. Como de, ah, no, pues entonces ya no voy a poder tener tanto tiempo para grabar. O ya, ¿sabes? O sea, como que. No, pues no te preocupes, yo la duermo. No es como. Exacto, eso. Eso, güey, que es como, no mames. O sea, tienes 80 amigos más. Tienes unas redes sociales donde puedes anunciar al gato. O sea, ¿sabes? Es eso, el castigo que vas a tener la persona manipulada. Ahí está el loculero, exacto. Creo que puede ser esa clave, ¿eh? Si hay castigo, es manipulación. Sí, sí, sí. Estamos en una tesis de la manipulación. ¡Qué tesis, güey! ¡Bien cabrona, güey! Entonces, si tú piensas que va a haber una represalia, si tú no haces lo que esa persona quiere, te está manipulado. Por ejemplo, cuando tu mamá te dice, no, pues si quieres ve a la fiesta, haz lo que quieras. Y tú dices, esto no es un haz lo que quieras de a de veras. ¿Será que sí? Esto es un haz lo que quieras de mentiras, ¿no? Sí, o sea, esto no suena bien. Es demasiado bueno para ser verdad. O sea, mi mamá nunca me ha dicho eso. ¿Por qué me está diciendo ahorita? Entonces, diría Luiki, entonces que usaba la, su mamá usaba la, ¿cómo era? La psicología doble inversa. Entonces, que ella decía, no, pues no vayas a la fiesta. Y Luiki, pues no voy a la fiesta. Pues bueno, pues entonces así, pues limpia tu cuarto. Pues bueno, pues lo voy a limpiar. Y él se queda como, ah, verga, me chingó. Pero sí, 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 sí. La jefa, güey, o sea, híjole. Mamá Marta, sí. Sí, entraba la manipulación. Pero nos dice que su mamá era peor. Era la máster. Era la máster. Era así de, no, vete ya, si me encuentras muerta cuando regreses, pues ya mira, qué importa. Muerta cuando regreses. Ya se iba a morir, güey. Ya se iba a morir. La señora se iba a morir. Pero mamá, solo voy a ir a una fiesta tantito tiempo. Y casi 90 años duró la señora. Ni por ninguna pinche fiesta se murió. Se hubiera podido ir años y volver y ahí estaría. Exacto, exacto. Pero no fueran tus amigos. Claro, no, sí, uno necesita algo y nunca estás. Pero no fueran tus amigos porque mira, 10 de la noche estás saliendo corriendo. Está feísimo, está feísimo eso. Sí, pero sí, creo que mucha la jefa. Es que, o sea, entiendo que las herramientas para mantener a raya a tus hijos se van vaciando. Sí, se van agotando. Se van agotando, güey. Se van agotando y la paciencia se va agotando. Y llega un momento en que dices, o violencia o manipulación. Son tus dos opciones. ¿Qué te va a traumar más? Exacto, la violencia. Entonces, manipulación. Ok. O sea, siento, güey. Ve por la violencia. No sé. Sí, güey, las jefas, no mames. Sí son bien manipuladas algunas, güey. O sea, la verdad es que mi mamá no es manipulada. Bueno, no en ese nivel, ¿no? Claro, seguro tienes cosas de manipulación. Pero no, esto de que yo sienta culpa porque, no, pues aquí ya que me dio un infarto a la chingada me muero. No, no, eso sí nunca la aplico, pero no sé qué haría porque yo sí tengo corazón de pollo. Yo sí diría, chale, sí siento, mamá. Hay niveles de manipulación. O sea, también, en todo hay niveles, ¿no? Niveles de manipulación que se disfrazan como de amor de madre, por ejemplo. Hablando de las jefas, que es ese de, ay, te cociné tu chicerón en salsa verde. No, no, yo me lo como. Si no vas a, no, si no puedes venir, estás muy ocupada. Que se echa a perder ahí, no importa. Nadie lo va a comer. Te va a estar esperando a ti tu chicerón en salsa verde. Pero si no puedes, hijita, no te preocupes, ¿eh? No sé, ya se lo he hecho a los perros. Entonces, así de, verga, güey. No, o sea, ¿sabes? Sí, sí, son las masters, ¿eh? Sí, hay como sutilezas. Sí, los criadores son ahí, claro. Pero también existe esta manipulación, pues, en la pareja, por ejemplo. Híjole. Y ahí está, ahí es donde la puerca torció el rabo, ¿cómo se dice? La puerca torció el rabo. Sí, muy bien. Sí, en la pareja siento que hay mucha manipulación. A veces consciente y a veces nada más, es que crecemos en un mundo manipulable, de manipulación. Ajá. Manipulable. Exacto, iba a decir manipulable, pero el mundo es manipulable, pero uno cuando manipula, ¿en qué se convierte? Manipulador. Crecemos en un mundo manipulador, gracias por la palabra que no conocía. Y entonces, a veces haces cosas inconscientemente, güey. Ok. Que son manipulación, pero no las haces conscientemente, es la cosa. Entonces, por ejemplo, hay en parejas, estables o no estables, para coger. Ok, sí. Esta que ya les dijimos que mandan la chinga a su madre cuando dicen, ah, ya, mira, ¿a poco me vas a dejar así? ¿Qué no ves que me va a doler? Me va a doler. No, es que sí sabes lo que son las blue balls. No, me va a doler muchísimo. Manda la chinga a su madre. Te está manipulando. Sí. Te está manipulando, güey, ¿no? Que te alejan de tus personas cercanas y te ponen en contra de ellas. Este ya es el nivel más... Es un nivel alto y ya está en el violentómetro. O sea, este ya está en el violentómetro. Y tal vez ya está en el violentómetro. Sí, sí. Que es como, tú tienes una pareja. Ajá. Tú conoces a esa pareja, tú con tus amigos, esa persona con tus amigos, familia, personas. Personas de su mundo. Y de repente empiezan a hablar mal de esas personas. O sea, cuando aquí tú tienes... Kike Vázquez es tu amigo. Un saludo a Kike Vázquez. Saludos a Kike Vázquez. Si no han visto la serie de Ojitos de Huevo, véanla. Güey, Kike Vázquez lo hace cabronsísimo. Es lo máximo. Es lo máximo. Entonces imagínate que tú eres cercana a Kike Vázquez, ¿no? Y entonces yo empiezo así de... Oye, pero Kike como que es medio envidioso, ¿no? O sea, como que siempre siendo como... Como que te dice cosas, pero como con un dejo. Yo no, no creo. ¿Por qué? No, no, nada más digo, ¿no? Y luego, siguiente. Oye, como que Kike Vázquez es como que... No sé, güey. Como que siento que siempre le hablas tú y él nunca te habla. Sí. Y tú así de... Pero así es él, ¿no? Pues sí, ¿cómo que sí? Yo pensé que así era el normal él. ¿Le pediste el favor a Kike? No, y te dijo que no. Es que nunca te hace favores. Tú siempre eres la que le haces. Empieza como a meterte... Y te empieza a lavar el cerebro. Cositas, güey. O sea, no te dicen no le hables. Que eso ya es otra mamá. ¿No? Que se agarran de algo que se llama, según yo, este... Sesgo de confirmación. Es decir, que basta con que una vez no haga algo para que esa persona se agarre de ahí. Sí. Y, o sea, por ejemplo, pide un favor, no puede. Uy, no. Pues es que tú siempre... No, es que fíjate. Siempre lo haces. Siempre lo haces. Siempre lo haces. Recuerda, recuerda. Él nunca... Y tú, Chira, no te acuerdas de los otras veces. Sí, güey. Pero te convences de que sí, porque esa vez sucedió. Y entonces veo una historia de que están en una carne asada. ¿Y no te invitó a la carne asada? ¿Por qué están todos sus amigos? Güey, empiezan a dejar cosillas ahí para que pienses que tú lo decidiste. Sí, sí. Que tú decidiste alejarte de que... Que nada más te están abriendo los ojos ante una realidad. Sí. Y no es cierto. Y no es cierto, güey. O sea, puede que esas partes de esas cosas sean verdad, pero no significa que tú tengas que alejarte de esa persona porque tú ya querías a esa persona y la conocías desde antes. Y así empiezan con amigos, familia... Con familia, con... Con compañeros de trabajo, con tu trabajo, güey. El chiste es que... El reto, tu único lugar seguro es esa otra persona. Exacto. En cambio yo, güey, yo sí me voy a estar para ti. Y tú el favor que tú me pidas, yo sí me voy a estar. Es conmigo la carne sana donde lleva... Y así, güey. Y entonces les alejan manguites. Les alejan de su comunidad manguil para que ellos sean el centro... Su comunidad manguil. El centro del universo, güey. Exactamente. No hablen con extraños. No se alejen del Mangotitlán, por favor. Sí. Aquí estamos en un lugar seguro. Exacto. Esta siempre es una red de apoyo. Ahora, ¿qué tal cuando empiezan a dejar pistas para que tú en Navidad llegues con el regalo que ellas quieren? Ese, la verdad, yo así agradezco esa manipulación porque yo soy bien pendeja para darme cuenta de qué es lo que yo debo regalar. Ay, qué bueno que aclaraste el para saber que yo tenía que regalar. O sea, soy muy pendeja en general. Pero, pero para regalar, soy bien mala. Entonces sí agradezco que la gente me dé pistas. Tantito. Y tantita manipulación sobre qué es lo que quieren. Y ya después de como siete señales, yo en la última digo, ah, lo que quieren es esto. Oh, ya entendí. Así. Es una buena técnica, según yo, para cuando, cuando sabes que tu pareja o tus amigos, quien sea que te va a regalar en Navidad o ese tipo de fechas o cumpleaños, dices, es que va a llegar otra vez con un pinche set de morado. Me caga el morado. Le he dicho 500 veces que me caga el morado. Y entonces empiezan a dejar pistas así de, mira, viene en Amazon este ukulele. Este ukulele. Está padrísimo, ¿no? Como tengo ganas de aprender a tocar ukulele, ya. ¿Y tú a poco? ¿Qué pasa? Mira, ya bajaron. Ya bajaron el precio como está el Black Friday. En una de esas sí me lo compraré. Lo voy a guardar aquí en Instagram porque... Está muy caro. Para ver si luego baja. Sí, sí, sí. Mira, mira, están tocando el ukulele. Vamos a ver. Ya sabes, así. Sí, sí, sí. Empiezan a dejar pistas así como migajitas en tu... Agradezco mil, agradezco mil. Porque yo en las primeras tres no me voy a dar cuenta. Pues ya hasta después que digo, como que ya chingo mucho con el ukulele, ¿no? Ya chingo mucho. Y después, ah, pues porque quiero un ukulele. Por eso. Esa manipulación. Mira, te compré un llavero de ukulele. Y ya. ¡Oh! Un peluche. Un peluche de ukulele. Don ukulele se llama, mira. Se llama do con ukulele y un ukulele así. Con las peliches. Ahora, eh, buscar aprobación de la pareja. Ajá. ¿Sabes a qué nos referíamos con eso? Buscar aprobación de la pareja. Ay, demonio. No me acuerdo. Es que luego ponemos puntos como buscar aprobación de la pareja. Pensamos que nos vamos a acordar al siguiente día de a qué nos referíamos. Como que yo quiero algo y te pregunto. ¿O tú qué piensas? ¿Verdad que está bien chingón? Ah. No sé si era por ahí. Bueno, que también en esas preguntas están súper manipuladas, güey. Claro, güey. Cuando tú dices la pregunta. Como pregúntale a quien quieras. Pregúntale a quien quieras. ¿Verdad que yo venía solo a la fiesta? No, esa no es la pregunta. La pregunta es con quién llega a la fiesta. Exacto. Exacto. Sí. Marry se es muy, este... Porque luego ya ves que yo hago encuestas. Sí. O sea, existe una sección en mi Instagram que se llama encuestas Kikisovsky. Kikisovsky. Porque tenemos luego preguntas en común, ¿no? Y entonces dice, no, es que subiste esa historia y está manipulada, está tendenciosa esa pregunta. Sí, está tendenciosa, claro. Yo claro que no, güey. Y así. Pero justo es cuando haces eso, güey. Claro. Cuando haces, ¿verdad qué? ¿Verdad qué? No, no, ¿verdad qué? La pregunta es otra. Porque si dices, ¿verdad qué? Solo te queda decir sí o no. Claro. No puedes dar tu versión. Claro. Entonces... O cuando dices, como acentúas mucho una parte de tu historia. La que tú quieras que la gente... Entonces, ¿cómo ven que Marry dice que esta madre es azul? ¿Verdad que es verde? Sí, exacto. Ahí estás claramente... Como pendejeando a la gente que va a decir eso, güey. Ajá, claro. Entonces ya, aunque tú la veas azul, ya no vas a decir que es azul porque están pendejos los que le dicen azul, ¿no? No, ni madre. Entonces, sí hay muchas, este... Como preguntas que pueden ser manipuladas para que tú respondas lo que quieras, güey. Claro. Y eso no nada más pasa en la pareja, pasa en amigos, pasa en encuestas del gobierno, pasa en un montón de cosas. Claro. ¿Verdad que se ve bien este? Sí, mi amor, se te ve cabrón. Es que como que tardas más en negarlo. O sea, no sé cómo funciona ese pedo, güey. Pues es que es eso. O sea, ¿verdad qué? Significa que si dices lo contrario está mal. Entonces tú no quieres estar mal, ¿no? O sea, si yo te digo, ¿verdad que se ve bien este color, güey? Así nomás. Y tú, no sé por qué te va a costar más decir, no, güey, la neta no. Pues por eso, pues porque si te digo que no es porque está mal. Y yo no quiero quedar mal, ¿no? Entonces tú, si tú me preguntas, ¿qué color se ve mejor, este o este? Ya yo tengo dos opciones. Claro. Pero si me dices, ¿verdad que este color se ve bien? Solo tengo una para no quedar como imbécil. Sí. O si te pregunto, ¿oye, este amarillo me queda bien? Ya. Tú dirás, pues normal. No, o así, no sé. Sí, 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 exacto. Ok. Entonces, se me hace que no logramos descubrir a qué nos referíamos, pero la sacaste bien. Sí. La sacamos. De la mango. La sacamos de la mango. Este, ok. Modular la voz para no pelear. Esto que me dijiste el otro día. Y claro que esto yo lo descubrí tarde también. Que es esto de, yo no estoy peleando. Cuando bajes la voz y te tranquilices, vamos, si quieres podemos hablar porque yo no estoy dispuesta a discutir. Cuando bajas la voz nada más para que la otra persona se vea mal. Exacto. O sea, como. Es que es eso. Es que yo no estoy gritando. O sea, yo no sé por qué tú estás gritando. Yo no estoy. Yo no estoy enojada. Estoy emperrada, güey. Y la otra persona se emperra más, obviamente. Obviamente. Yo lo que hago mucho, la verdad, es que se lo hago, le lo hago mucho más risa. Es que me dice, ¿por qué estoy enojada? Yo sí, no, no estoy enojada. Y luego resulta que hay algo que estoy, o sea. Es que miren personas, cuando tú dices que no estás enojada, es que no quieres dar explicaciones de lo que estás sintiendo, porque lo estás desmenuzando. Exacto. Estás diciendo, ¿por qué esto me molesta tanto? Y así. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿estás enojada? Y tú vas a decir, no. No. No significa que no tenga nada. Significa que no estoy segura porque estoy enojada. Pero si te lo digo ahora mismo, te lo voy a decir todo mal y no va a ser cierto lo que estoy sintiendo. Exacto, exacto. Entonces, yo digo, no. Y luego resulta que tenía algo. Y me decía, es que me dijiste que no estabas enojada. Oh, qué nada. Y yo digo, esto lo hago, y si es bien, o sea, me estoy dando cuenta. Que yo le digo, es que no estaba enojada, estaba frustrada. Y no es lo mismo. Maris, por favor, la próxima vez pregúntale, hola, ¿estás frustrada? Porque se le explota la cabeza. O estaba decepcionada. O estaba triste. Que no es lo mismo que enojada. Claro, claro. Es que ahí está mal la pregunta de Maris. Es que tienes. ¿Qué tienes? Y ya, es otra pregunta. Tampoco vas a saber, tampoco vas a saber en el momento. Estoy nefasteada. Ya. Yo sí contesto eso a veces. Estoy nefasta, no sé, ahorita no sé qué tengo. Y es que eso no es una emoción distinguible. O sea, el estar nefasteada es cuando nada te acomoda, estás emputada, estás frustrada, estás harta, no quieres hablar con alguien, no quieres que te pregunten qué tienes. Estoy nefasteada. Ya. Sí. Pero eso es una indicación clara de ahorita no me pregunten. Ahorita no. Al rato tal vez sepa yo lo que tengo, pero ahorita no me pregunten. El nefasteada me parece muy honesto y me parece chido. Oye, ya, Peti, vamos a... Ah, ya. Mira más. Vamos a la primera sección de este programa. Que es... El mangófono, música ligada al episodio. Yeah. Estamos escuchando unos tips para manipular a la gente. Es correcto. No decimos que funcionen, pero nos dio mucha risa que hubiera tips para manipular. 15 tips para manipular a las personas. Y aparte está con una voz así, toda de computadora, para que sientas que eres una persona malvada. Vamos a hacer un video que diga 15 tips para manipular a un manco. Agárralo con delicadeza. Agárralo con delicadeza. 5. Pélalo desde la puntita o desde el culo. Así. Y así, güey. Pero está cagado. Dura 10 segundos, ¿no? No sabemos, pero sí, está cagado. De preferencia... De preferencia... Ya, ya, listo. No leen a la banda, ajá. Pero, pues, es inevitable, según lo que dijimos al principio de este programa. Sí, güey, sí, sí. Pero eso de no pelear me parece muy acá. Ahora, el haz lo que quieras de las parejas o sí. También de las parejas, güey. Ah, claro, sí. Cuando dicen así, no, sí, vete a la fiesta, no hay pedo. No, no, sí, yo aquí me quedo. No, sí, no hay pedo. ¿Tú cómo que no hay pedo? Ah, está viendo pedo. Está viendo pedo en este momento. Sí, güey. O sea, siento que eso de que no te dejen, estoy entrecomillando, está de la verga. Sí, claro, pero como no se puede decir que no te está dejando, entonces haz, no, como quieras. Ajá. Sí, el tonito. Sí. Ah, otra vez con tus amigos. No, está bien, está bien. Todos divorciados, ¿verdad? Por algo será. Claro, vete. No, pues yo, pues, ¿hace cuánto tiempo llevas aquí esta semana conmigo? Nada más un día. Ajá. Está bien, no. Y luego no te quejes de que no coges. No te preocupes. ¿Tú crees que vas a llegar y yo a querer? Así, no. Pues no, así no funciona. Que tú vas, que ya estás en apuesta y que después, no, no, no está en nada. No, cógete a tus amigos tanto. ¿Quieres? Exactamente. Ya, sí. Ahora, el gaslighting, que es esta luz de gas. Ese también es oscuro. Este, ¿qué es cuando? El gaslighting es cuando te convencen de que estás mal. De que alteran la realidad a tal grado que te convence de que estás en un error. Ajá, güey. Pero está muy cabrón ese pedo. Sí. O sea, es como. Porque no importa que tú estés convencida de lo que viviste, esa otra persona te convence de que no es así. De que no es así, güey. Sí, pero no, pero es que cuando nos fuimos me dijo que las llaves estaban acá. No, no es cierto. ¿Cuándo? Te está inventando cosas, güey. No es cierto. Él ni siquiera estaba en la salida, güey, cuando nos fuimos. Pero sí estaba, güey. Yo me despedí de él. No, güey. Eso fue en otra fiesta. ¿Sabes? Y así te empiezan a decir tanto que dices, pues sí, cierto va, a lo mejor estoy pendeja. Y uno a veces duda. O sea, yo la verdad a veces sí estoy pendeja. O por ejemplo, cuando te pasas de copas, o sea, que te medio empedas y tienes una pareja culera y entonces te convence de que hiciste cosas que no hiciste. Sí, para que ya no tomes. ¿Cómo se llama esta película? Hay una película, güey. Ahorita que lo estaba diciendo, dije, esto es una película. Que es que una morra andaba con un güey. Y luego en un tren, o sea, terminó con ese güey, pasan años, se encuentra, en un tren se encuentra un güey que conocí en una fiesta. Y le dice, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No te veía desde la fiesta, donde fue con su ex, de Navidad, de tal. Y ella así de, oh, sí, perdóname, güey. Disculpe, por favor. No sabía que era tu esposa. Este, todo fue mal. Y él así de, ¿de qué hablas, güey? Pues sí, güey, pues este, mi ex, me dijo que me propase contigo, güey, y que por eso nos sacaron de la fiesta, y que por eso lo corrieron del trabajo, ¿no? Porque era una fiesta. Y él así de, ¿qué? No mames. Cero pasó eso, güey. Tú te empedaste, fuiste el alma de la fiesta, güey, y a él lo corrimos por ratero. No mames. Y él así de, ¿qué? Y entonces empezó a recorrer hacia atrás su historia, güey. Y resulta que ella era la mejor copa del mundo. Ella se la pasaba chido. Nada más que no se acordaba, güey, le daba blackout, pero nunca hacía nada, güey. Y empezó a recorrer su historia para atrás y resulta que el güey la gaslighteó tanto, güey, que ella se sentía una mierda. Sí, por lo que hizo en esa fiesta que no se acordaba. No, por muchas fiestas. Ah, por muchas, claro. O sea, el güey la convenció de que hacía cosas cada vez que salían y que... Claro, y él era el culero que se aprovechaba de esa situación. Sí, güey. O sea, puede llegar a niveles... Ojalá supiéramos cómo se llama esta película. Está bien buena. Véanla. Así la googlean. Película donde una morra piensa que la hizo el oso en las fiestas, pero en realidad no era cierto porque su novia la gaslighteaba. No, pero el mango titlan seguramente alguien va a saber ahí y va a poner aquí abajo. Pónganlo en los comentarios, por favor. Vayan a ver los comentarios y descubran qué película es. Pongan like aquí si quieren saber el nombre de la película. Oye, acabo de caer en una manipulación. Acabo de caer en cuenta que nosotros hacemos una manipulación constante. ¿Ah, sí? A ver. Sí. Que es cuando nos mandan cosas gratis. Ok, sí, sí, sí. O cuando nos pagan por decir cosas. Sí, sí. Como, güey, esto es la mejor... Blah. El mejor protector solar del mundo, güey. Y empiezas a decir cosas que realmente a veces ni te consta tanto. Ok, sí, sí, sí. Hay muchas cosas que sí te consta y que se nota cuando lo haces con amor. Claro. O sea, nosotros hemos aquí mencionado marcas que ni nos pagan porque nos gusta su servicio. Y también los patrocinadores que hemos tenido en este programa sí son cosas que consumimos. Sí, la verdad. Nos vieron consumir aquí. Está con madre no mames, güey. Esa carne, delicioso. El mezcal es algo que yo bebo. Y así cosas que creemos y así. Pero sí hacemos la manipulación. Toda la gente que se considera influencer o que le mandan cosas gratis. Sí, porque tal vez no digas, esto es el mejor refresco del mundo. Pero si tus fans deben tomar ese refresco, dicen, ah, pues, si esta persona me cae bien, yo también quiero tomar el refresco que esa persona toma, ¿no? Muchas veces así funciona en la publicidad. Marry me ha dicho, no digas que son buenos esos. No está bueno. Yo trato de nunca decir si está bueno o malo. Es como de, hey, muchas gracias. No, pues, me gustó esta característica. Y ya no digo nada más. Sí, yo en general no miento. Pues, o sea, no es como que yo diga, ay, pues, están de la verga. Pero voy a decir, están deliciosos. Claro. No. Pero, por ejemplo, luego promociono cosas así que digo, güey, esta banda de este mal está vendiendo tal cosa. Y este, no sé qué, pruébenla. Y dice, no, no está bueno. No lo recomiendes. Me recomiendo esa cosa. No, están tan buenos. Ya me los acabé, pero no están tan buenos, la verdad. Exacto. Ahora, ok, estamos. El chantaje. Güey. Puro, puro, puro chantaje. Exactamente. La diosa de la Shakira. Es correcto. Que este también, pues, se utiliza mucho en las madres latinoamericanas también, ¿sí? Que es esto de, me voy a morir, me voy a dar un infarto. ¿Pero cuál será la diferencia entre chantaje y manipulación? Ninguna. No sé. ¿Será lo mismo? Yo creo que el chantaje es más como la extorsión. Ok. O sea, siento que implica un precio, un castigo claro y cantado. O sea, porque la manipulación es un castigo que no te lo dicen. No te dicen, güey, si te vas, me voy a la verga, cabrón. Y no vas a coger en un pinche mes. Claro, sí, sí. El chantaje sí. ¿Sabes? ¿Sabes que va a haber un costo? ¿Sabes que no vas a coger esa noche y decides pagarlo? Claro. Pero el chantaje es, si te vas, cuando regreses, no voy a estar aquí. Claro. Sí, sí, sí. Ahí hay un precio. Sí, sí, sí. Es un castigo, definitivamente. No, entonces siento que es como la extorsión un poco, lo cual ustedes saben que yo estoy pro extorsión. Pro extorsionar. Gente culera. Nunca he extorsionado a nadie, pero siempre es un buen plan. Siempre es un buen plan. Exactamente. Sí, aparte, o sea, en la manipulación a veces te convencen, bueno, no te convencen, pero como que va hacia el lado bueno en el que tú crees que estás tomando las decisiones. Y en el chantaje es solo muy emocional, pero triste. Es una amenaza, sí. Es una amenaza directa. Claro. Directa. Sí, sí, sí. Ok. Luego, también hay un chantaje que no es, o sea, es que hay manipulación para lo bueno y para lo malo, ¿no? O sea, como que ahí lo manejamos para las dos cosas, ¿no? Te puedo manipular para que tú estés mejor, porque tú eres necia y no sabes, y te pendejeo porque no sabes, ¿no? Y, por ejemplo, cuando estás en una fiesta, que saben que a mí me caga esta parte, pero que te dicen, no te vayas, güey. Se va a poner chingón. Eh, shock, 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 eh, 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 eh. ¿Dónde va? Ya viene, no sé quién. Empieza a inventar una cantidad de cosas. Yo te llevo. Ya va a venir la morra. Mejor quédate. Ya va a venir la morra que te gusta. Ya vaya. Ya está, ya me dijo, ya que viene pa' acá. Ya me dijo que viene pa' acá. Ahorita ya está bien peligroso allá afuera, ya no te vayas. Güey, saliendo de aquí, vamos por unos tacos. Ahí. Ahí. Ese es donde yo caigo. Donde la marrana tuerce el rabo. Exactamente. Sí, pero hay bastantes estrategias para que te quedes. Sí, también hay un chantaje para que, de los cuates, para buen pedo. El otro día fui, este, después de una fiesta lencha que hubo en la Ciudad de México, pues, este, una persona dijo, vamos a mi casa, al after. Y yo dije, ya no, por favor, ya. Ya, se acabó la fiesta, ya. ¿Qué hora era? No sé, a las tres y cacho. Ok. Y yo, ya. Es la hora del diablo. Después de las tres ya no hay nada. Y entonces una persona puso su casa y yo fui a la casa. Y entonces, este, Magali se quería quedar. Porque había más personas ahí. Se quería quedar en la casa. ¿O en la fiesta? En la fiesta. O sea, es que de la fiesta nos movimos a una casa. Y entonces Magali se quería quedar en esa reunión de esa casa, ¿no? Estaban ahí platicando. Pero yo ya me quería ir a la casa. Y entonces la persona dueña de esa casa dijo, ahí tengo un cuarto. ¿Te puedes ir a dormir? Y ahorita que ya si quieres ir a ir a la casa. Deja de chingar. Y yo dije, bueno. Pero, somos una niña de cinco años es lo que queremos decirles. Me convenció, sí, güey. Y me fui a meter ahí a la camita. ¿Qué digo? Aquí voy a dormir. ¿Y tú te dormiste? Sí, me dormí. Así de, ay, les encargo que le bajen de toda la música, que estoy durmiendo. No, yo me dormí perfecto. Como niño en una fiesta tapado con un saco, así me dormí. Y dije, yo no sé si esto es una manipulación para que Magali se pudiera quedar, pero funcionó. Totalmente. Funcionó perfecto. Claro. Bueno, que fue más convencer que manipular. Según lo que hemos experimentado en este episodio, fue más convencer que así. Ahora, hay personas que tienen maestría. En manipular. En manipular. Sí, a eso se dedican, ese es su oficio. De eso viven, de eso trabajan, así como influencer, pero de la noche. ¿Batman? ¿Estás hablando de Batman? Influencer de la noche. Oh, por Dios, te tiraste. Quedaste lejísimo. Ay, gracias, Mitch. Mitch está haciendo el súper... Unos súper mangos, deberán ser los héroes de Mangotitlán. Ah, claro. Súper petacón, súper atadulto. Ajá, súper atadulto. Ok, este... Ah, las diosas de la manipulación de la noche. Hay manipuladores de la noche. Hay varios. Están los dealers. Ajá, sí, claro, sí, sí, sí. Los dealers que están afuera de los baños del antro. Ajá. Así que están como en la quinta avenida de Playa del Carmen, así de tachas. Tachas, perico, tachas, perico. Un pase, un pase. ¿Quién es un pase? Así. Este, güey, te lo cantan así. Yo he estado en varios lugares donde cuando vas al baño te ofrecen así todo. Pues mira, yo no sé si depende de la cara de la persona. ¿Me estás diciendo que tengo cara de que consume las cosas? Pero te lo juro que a mí nunca me han ofrecido droga. Piensan que le vas a partir su madre. Puede ser. O piensan que tú vendes. Puede ser. Eso es mucho más probable. Sí, 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 sí. No, esa es otra competencia. A lo mejor no le voy a hacer. Ay, seguro, yo creo que sí, no le vas a decir nada, porque si no, la voy a putear ahorita. Yo creo que le va a ir vendiendo, ¿no? Entra toda la pita. Entra hasta su cangurera, güey. No, no, no. Eso sí puede ser, pero a mí nunca me ha ofrecido droga. Qué casualidad que no está tomando, ¿no? No, no, no. Ya tengo un calculo. Yo estoy, güey, cinco. Ah, este, güey. Y así todos aquí tomando y con una botellita de agua. No, hombre. Se me hace. Y yo viñón ya, no, sí, careca el agua. Pero, güey, eso es, este, este, nunca me ha tocado, sé que existen las personas que venden dulces adentro y que también venden dulces de los otros. Ah, ok, sí, sí, sí. Dulces que ponen y dulces que dan diabetes. Entonces, este, esos son unos de la noche. Unos manipuladores. Otros manipuladores de la noche también son como el que te tocó con esta Magali, que le dijeron, pero si no hay nadie, no pagamos los covers. Ah, sí, claro. Que son los que te llevan, que te reparten tarjetitas ahí en la rosa. Se acaba el bar, cierra el bar y entonces te llevan a un after. Entonces, pues, tú no sabes qué tipo de pinche lugar de mala muerte va a ser ese. Sí, güey, y luego te llegan con cosas como, ¿pa' qué se va? Es bien peligroso ahorita, mejor ya se va cuando amanezca. Mejor, miren, vamos para allá y yo les disparo en la ronda de shots. Ajá, ajá. Son pinche shots de azúcar nomás ahí con agua, con alcohol. Azul, así, de colorcitos y ya. Ajá, sí, exacto. Y también están las table-eras, las señoritas que trabajan en los tables. Unas masters de la manipulación, la verdad. Güey, es que, no mames, dices, ¿pa' qué voy a querer un privado? Ya cuando una persona sale diciendo del table, no, 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 es que me dijo su nombre real, ya la voy a sacar a trabajar, es que esa muchacha hizo un enorme trabajo. Hizo una gran chamba de manipulación. Y fíjate que en este momento acaba de pasar un chisme en vivo, que tú no viste. Yo no vi. Que es cuando yo, cuando mencionamos, cuando mencionaste que cuando salen diciendo, no, hola, vas acá a trabajar, ¿cómo no? Me dijo su nombre real, yo ya me enamoré, ¿así? Paquito volteó a ver a Mitch riéndose. Y dijeron así como, ¿sí, conocemos a alguien así? Sí, conocemos, sí, sí, hemos sido parte de esto. ¿Sí, Mitch? ¿Quién? Bueno, ahorita, ahorita, pues, dices, claro. No, es que de verdad ya me dijo su nombre real. Y aparte es como, la voy a sacar a trabajar. Perro, gana más que tú. O sea, ¿de qué estás hablando? ¿De dónde vas a sacar al imbécil? ¿Por qué supones que quiere dejar de trabajar de eso? Exactamente. No quiere dejar de trabajar, güey. No mames, le pagan por bailar con estos viejos cochines como tú, pendejo. Exacto. No mames. Pero bueno, este, ajá, ajá, ajá. Los vendedores. Es que para vender. De todo tipo. Para vender, es, o sea, el arte de la manipulación y la información es lo que necesitas tú. Exacto. Necesitas información completa de tu producto y saber manipular a la persona. Ya, ya, ya contamos acá cuando mi mamá no supo manipular al cliente y entonces, pues, le partió el corazón decirle una mentira. Claro. Pero, pues, es que justo para ser un buen vendedor no tienes que tener tantito corazón. O sea, te tiene que faltar corazón. Ahora, hay unos también, unos másters de la manipulación que va más allá de la vendimia, digamos, ¿no? Sí, sí. Que son, por ejemplo, los de cobranza. Los que te hablan para cobrarte del banco, de lo que sea, güey. Esos sí son amenazantes, o sea, es amenazante, manipulación ruda. Sí, claro, sí, ya te están amenazando, ya tú temes de que un día van a llegar a tu puerta a tocar y te van a sacar todos tus muebles. No, sí, ya pasamos el oficio albergues, iba a decir, ¿no? Albergues. No, albergues, o sea, albergues. Ya pasamos el oficio albergues, ¿eh? Sí, 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 es de la mafia, güey. No, ya pasamos albergues, ¿eh? No, mames, la putiza que te va a estar esperando afuera de tu casa. No, no, no. ¿Cuándo se llama cuando sacan a las personas de sus casas con...? Embargar. Embargar. Ok. Ya pasamos el oficio a embargues, ¿no? Y en la chingada. Entonces, güey, solo debo una tele en Electra, güey. O sea, ven por ella, Chile. Y ya. Tú me dijiste de los... Aquí platicamos de los videos de embargues. Sí, hay videos de que se está haciendo embargada. No mames, güey. Sí hay, sí hay. Sí, ya platicamos de eso. Hay videos, hay videos de todo tipo en Internet, la verdad. Verga, güey, verga. ¿Qué son los de cobranzas? ¿Los de ventas de funerarias? Que esos se aplican otra vez contra las emociones. Es como, pero no, no quiere un paquete funerario ahorita. Usted no sabe cuándo puede llegar este momento, ¿eh? Y no le va a querer dejar ese trabajo a sus familiares. Pero aparte te hacen sentir que están de tu lado. O sea, te dicen, te dicen, esperemos que sea en mucho tiempo. Pero en ese momento, o sea, no estoy diciendo que te mueras, pues. Claro. Esperemos que falte mucho tiempo. Pero es un gran momento para empezar a comprar eso, para nunca dejarle a sus seres amados un problema. Exacto. ¿Sabes cómo? Esta persona está viendo por mí, mi familia, el futuro. Pero se está preocupando. Y no quiere que me muera. Además. Además. La mejor persona del mundo. Ya está, me dijo su nombre real. También están los tiempos compartidos. Híjole. Híjole. Eso sí que te, eso es que te invitan a desayunar. Que te llegue así un mail. Híjole un desayuno aquí en un buffet en un hotel cabrón. Sí. Este, hotel mamador. Te invita. A un, a un delicioso desayuno. ¿No? Y aparte incluye regalo. Incluye regalo. Y todo eso sí de. Ah. Pero. ¿De cómo? ¿Qué? No, gratis. No, 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 un gratis. Gratis. Queremos que conozcan nuestra instalación. Entonces. Ah, mira, ya soy influencer. Y vas, güey. Y no te dejas salir de ahí hasta que compras un pinche tiempo compartido. Horas y horas. Y mientras estás desayunando, claro que no puedes desayunar bien. Y lo empiezas a pensar. Y dices. Pues, estaría bueno un tiempo compartido en Coatzacoalcos, claro. Sí. ¿Por qué no? Y luego te empiezan a decir. A ver. O sea, ¿pero qué es lo que lo impide? Que. Que no. ¿Cuánto tiene de límite en su tarjeta? Ahorita le podemos hacer una renegociación y mire, a ver. Y empiezan a mover fichas para que te alcance, güey. ¿Cuáles? ¿Por qué me estás diciendo que no? ¿Por qué hacer eso? Lo vamos a quitar de ahí. O sea, sabes, vamos a solucionarte tu pedo para que, guau. Yo tuve en algún momento muchos amigos que se dedicaban al timeshare. Y, güey, eran unos masters. O sea. Sí, son muy cabrones. Esos, güey, son unos pinches masters de la venta. Esos, güey, te pueden vender cualquier cosa. Sí, claro. Y aparte, por ejemplo, a mí, yo una vez compré uno de. Pero no era tiempo compartido. Era como de una cadena de hoteles. Entonces, tú podías hospedar en cualquier hotel de la República de esa marca y ya, ¿no? Y entonces, te decían como, no, no, no. Pero es que, de verdad, con esto es mucho más barato. Mira, por ejemplo, vamos a cotizar el Hotel Blah de Los Cabos. Lo cotizaba así en Google, ¿no? No, pues tantos miles de pesos. Pero con este plan, lo cotizaba. Y, hombre, muchísimo más barato. Claro. Fue la única vez que fue más barato. Las otras veces era así de que 100 pesos más barato. ¡No mames! 200 pesos más barato. Así. ¿Y tú lo compraste? Sí. No mames. Pero es que era como con puntos. Entonces, tú pagabas, tú comprabas dos puntos y ya con puntos tú podías hospedarte en cualquier hotel. Claro que no te dicen las letras pequeñas que es como, bueno, pero si es temporada alta, no se puede. Claro. Pero si no se puede, no se puede. Puedes viajar los lunes 3 de marzo. Ya, a la verga. Porque al resto de la gente se la chingaron y a mí no, porque yo sí me hospedaba en horarios que, digo, en fechas que no eran de temporada alta porque yo viajo para los shows. Claro. Entonces, a mí se me comería un poquito. Unos 300 pesos al año, pero... Pero de que hicieron una labor, cabrona, hicieron una labor porque yo iba sin la intención de comprar esa madre. Claro. Nunca vas con la intención de nada. Claro. Estabas con un desayuno gratis. Es lo que, tu intención. No, y luego también nos pasó una vez que fuimos a unas vacaciones y nos regalaron dos días de renta de auto si íbamos a este desayuno. Fuimos al desayuno. Es que, es que dos rentas y dices, es que güey, sí, me aviento a estos güeyes dos horas, está bien. Ajá, pero no son dos horas, amigos, es la mitad del día. Entonces, te llevan a conocer el Hotel Xcareto, el no sé qué, y te llevan a la suite presidencial y el compartido. Y te dicen, imagínate, aquí estarían tus amigos y tu familia y no sé qué. Y después de que te muestran todo. Fotoshopean tu cara en las personas que están pasándose la cabrona. Así de, mira, ahí estás tú, Julia. Ahí estás pasándola bien. Aventándote del tobogán al río. Exacto. Y te empiezan a decir cosas así. Yo qué padre. Te llevan a comer, delicioso, no sé qué, y regresan. Y yo les dije que no, porque ya habíamos acordado, mi ex y yo, que no íbamos a comprar nada. Hicieron un pacto. Hicimos un pacto de que no nos puede convencer, no importa lo que digan, no, no, no. Se la miran la mano así. Ahora sí. Exacto. Vamos con esto. Y fuimos y le dijimos que no todas las veces, de las maneras más amables del mundo, y se empezaron a emputar. O sea, yo dije que estoy en te pito, que chingados. Y así que no, pues es que no podemos, tienen que comprar al menos uno, porque esto incluye, o sea, ya les dimos el desayuno y no sé qué. Y yo dije, güey, tú nunca me dijiste que tenía que comprar. Tú me dijiste que ibas a invitar a desayunar y ya desayunamos, ya me quiero ir. Y así, entonces, a segunda que ellos pasaban por ti a tu hotel y te regresaban a tu hotel. Entonces, lo único que llegamos fue que ya no me iban a regresar mi hotel. No mames. Porque no compré. Muy enojados estaban esos tarros. ¿Y si te dieron la renta del auto gratis? Sí, 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 eso sí, eso sí. No mames, es que se enoja. Es que qué pinche coraje estar ahí. Se tocó muchísimo el güey. Trabaje y trabaje para que tú no compres nada, nada más vas a desayunar a una julea. Ya sé. Y aparte el vendedor no se enojó, se enojó a su jefe. Que era como, no mames. Por perro, ¿cómo ve? Oye, ¿qué tal cuando, cuando... Ay, güey, iba a decir algo que vi aquí. ¿Qué? Ah, cuando manipulas, cuando te quiere manipular o manipulas a tu ex. Ok. ¿No? Que es como, soñé contigo, ¿estás bien? Manipulación. Tembló, ¿cómo estás? Bien, pendejo. O sea, no se cayó nada. Lizando la neta así, mi carroso es payaso. ¿No? Cuando quieras decir de, oye, ¿cómo es que soñé con tu papá? ¿Cómo está? Soñé con tu papá. Que fui a Costco y vi las galletas que te gustan. Me acordé de ti. ¿Cómo estás? Mira, estoy aquí en el tenque y si está la canción que nos gustaba. ¿Este? ¿Qué? Eso es que pendejo. Sí, es que fui a la cremería y me preguntó por ti. Y me dijo, ¿y la güerita? Que no me estás metiendo para sacar a ver qué. A ver, tantito. Vamos a intentar tantito. Tantito, a ver qué. Tantito, a ver si algo pica. Tantito, tantito. Es que estoy viendo que todavía tenemos un montón de... No vamos a hacer una parte dos, no se preocupen. Están así. Ay, no, ya están diciendo otra vez sus mamás. No, no, no. Pero tú estás nada más cogiendo así como... Está bien. ¿Qué tal la... Ajá. Bueno, que ya nos podemos ir a los mangomerciales. ¿Quiénes? ¿No hemos ido a los mangomerciales? No. No hemos ido a los mangomerciales. Allá vamos. ¿Qué? Pues vamos. Vamos a los mangomerciales. Yeah. ¿No encuentras la motivación que necesitas para lograr tus metas, cumplir tus sueños y ser la persona que quieres ser? ¿No hay motivador de CrossFit que te haga pararte de esa cama? ¿No hay un líder de culto capaz de hacer que termines esa tesis? ¿No hay madre chantajista capaz de hacer que dejes de fumar? No te preocupes más porque llegas a ti. ¡Manipul arte! El único asistente virtual que usa las mejores técnicas de manipulación para por fin hacer que hagas todo lo que no quieres hacer, pero que necesitas hacer. Escoge entre sus diferentes modos cómo quieres que te manipule. Modo chantaje. Modo motivador. Modo amenaza. Modo gaslighting. Modo argumentativo. Y hasta modo debate. Haz como que tú lo pensaste. Con manipularte, por fin el arte de la manipulación está de tu lado. ¡Manipularte! ¡Yeah! ¿Verdad que quieres comprarlo? ¿Verdad que quieres comprar Smerz? ¿Smerz de todo esto? Ok. Ahora sí. Ajá. Ok. ¿Iba yo a decir algo? No sé, pero hay gente que sube el precio para bajarlo. No, está en 500. Pero, oiga, pero déjamelo en 300. ¿Qué parece? Sí, hasta que te lo venden en 200, pero vale a 100. Güey, este buen fin que pasó este año. ¿Qué te pasó este año? Yo estaba buscando, como tú bien sabes, una aspiradora. Ajá. Ok. La encontré. Ajá. Encontré la aspiradora en un precio. Ok. Cuatro mil pesos costaba la aspiradora específica más cabrona que yo. Sí, de que tenía. Yo necesito una aspiradora para los pelos. Ajá. Quería aspirar la cama de Zoe, los pelos de... No te sirvieron una rasuradora. Es que yo siento que aspirados duele menos. Te decía. Ajá. Una aspiradita. ¿Qué tantito? Aspiradita. Pero bueno. Entonces necesitaba como que tuviera exactamente... Que en su nombre dijera PET. Ok. Algo. ¿No? Para que yo asegurarme de que iba a recibir... De que era... Aspirar pelos de mascota. Ajá. Y que el filtro no se descom... Bla. Ajá. Vi la aspiradora en cuatro mil pesos. Ajá. Y yo dije, el buen fin. Bajar un cacho. Ajá. Güey. Buen fin, siete mil pesos. Nada más. La misma aspiradora, güey. La chingada. Y yo dije, van a esperarse. O sea, para el último día del buen fin, bajarla. De siete mil pasó a nueve mil pesos. No mames. ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué pedo con eso? Y dije, se quedaron sin stock y quieren que nadie la compre. Eso es lo que quieren. Estas personas me están manipulando para un lado o para el otro, pero me van a manipular. ¿Qué pedo? Qué pedo, güey. Cuando no entienden la manipulación se llama esto. Cuando dices, ¿pero cómo? Pero. ¿Qué está pasando aquí? Sé que me están manipulando, pero no sé para qué. Pero sí quiero suspiradora. ¿Qué voy a hacer ahora? Güey, que pasa mucho en los cultos. Claro. Que son como los masters de la manipulación. Cultos, religiones y esas cosas. ¿Qué dices? Es que no me están manipulando. O sea. ¿Quieren lo mejor para mí? O sea, o sí, pero para el bien. Claro, para el bien de esta comunidad. Sí. De gente que es segregada. Y para salvar el mundo. Porque nuevamente no, o sea, también quieren salvar el mundo. Y también se va a acabar. Entonces, si se va a acabar el mundo, yo quiero estar con la gente que me quiere proteger. Que se quiere salvar también. Claro. Y que me va a salvar el alma. Por lo menos. Así. Pero quiere que se la chupe al líder de culto. Bueno, pero es por el bien de la comunidad. No, y aparte es la semilla de Dios. Exacto. O sea, no se le está chupando a un señor. Se le está chupando a la semilla de Dios. Exacto. No es lo mismo. Al iluminado. ¿Cuántas mujeres han chupado pito de iluminado? Pito de iluminado. ¿Cuántas personas son las privilegiadas de saber a qué sabe pito de iluminado? Pito de iluminado. ¿Brillará en la oscuridad el pito de iluminado? Hombre, hasta me los voy a tragar. Igual yo también brillo por dentro. Me va a quitar la gastritis. Yo me trago eso y me quita la pinche gastritis. El reflujo por las noches. Mira, yo voy a poder dormir horizontal. Ya después de dos décadas de verga, güey. No. Sabía igual que todas, güey. Igual yo, madre. Resulta que sí me vieron la cara y me manipularon. Que también la verdad es que nosotros lo decimos desde el ateísmo donde vivimos, pero todas las religiones tantito son manipuladas. Sí, o sea, tantito. O sea, la católica y cristiana pues juegan mucho con la culpa, ¿no? Claro, si te portas mal. Te está viendo Dios, güey. O sea, es como lo de los reyes, ¿no? Te está viendo Dios. Y pues tú no quieres quedar mal con Dios. O sea, te vas a ir al infierno y nadie quiere estar ahí. Y te está viendo todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo. Y es que, ¿no? Que acá. Y te vas a ir al infierno. Y el cielo. Vives con el miedo de, ¿y sí, sí, es cierto? ¿Y sí, sí, es cierto? Te haces tú, ¿y sí, sí, es cierto? Pero de la culpa. De la culpa. Está mejor nuestro, ¿y sí, sí, es cierto? De la no culpa. La verdad. También están las cortinas de humo. Eso, hijo, en este país y en toda Latinoamérica, es como, miren, miren qué está pasando acá para que no ven acá. Es como cuando te decía tu mamá, mira. ¡Eh, el chico de cabras! Mira cuando te decían tu mamá, mira para allá, mira para allá, mira para allá, mira para allá. Y hacía otra cosa. Y era una inyección. O sea, comía su magnum. O sea, mira para allá. Es lo mismo, pero a nivel nación. A nivel, este, levantamos los impuestos. A nivel, te cogimos. Sí, miren, miren el chupacabras. Penalizamos el aborto. Exacto. ¿Qué? ¿En qué momento? ¿Pero y la cabra? Exacto. Ajá. Crear problemas y ofrecer soluciones. Eso también es como de negocio piramidal, ¿no? Sí, y también es, es de negocio piramidal, pero también lo hacemos, este, o sea, no conscientemente a lo mejor, muchos seres humanos así normales. Ok. ¿No? Como el, te voy a ofrecer, te voy a meter en un problema y luego yo voy a ser el superhéroe que te va a ir a salvar. O sea, no te voy a decir que el carro está fallando para yo ir después de, no te preocupes, yo te resuelvo, te voy por allá. Sí, que también funciona mucho a la hora de ligar, ¿no? Vamos a ver una película de terror. Ay, cuánto miedo tienes. Ven, yo te abrazo. Ven, yo te meto estos dedos. ¿Qué? 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 Es para quitarte el susto. Dicen que pito y pan matan susto. Y ya no tengo pan, fíjate. Se me acabó. Ando a dieta. No como gluten. Pero bueno. Los policías para sacar mordida. Ahí también aplican un poco, no sé si el gaslighting o se aprovechan del desconocimiento de la ley de la gente, ¿no? Ajá. No, es que el artículo 24, fracción 32, ahí dice que no puede usted ir comiendo papas sabritas en el coche. Y tú, ¿cómo? Pero eso dice. Si fuera en barcelo otra cosa, pero sabritas, no, hombre. Pero siento que ahí va de los dos lados, ¿eh? O sea, la manipulación también para que te acepten la mordida. Ah, también. Porque no, o sea, nadie, bueno, tal vez sí haya gente, pero normalmente no es como que le digas, ay, oficial, sí me pasé el alto, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto quiere para ya dejarme ir? Nunca es así. Sí, no, no, no. Nunca es como, siempre hay una histeria floje porque nadie quiere ser el manipulado, o sea, ni el manipulado, ni la manipulación. Ni el malo, ni el corrupto de decir, te voy a dar o te quiero pedir dinero. Exacto, güey. Entonces siempre es como, ay, oficial, es que no lo vi, pero es que llevo un montón de prisa porque no sabe mi chavita, tú ni hijos tienes, mi chavita está bien enferma, güey. Entonces me pidió mi esposa que fuera a pedir unos medicamentos y voy justamente, por eso traía prisa oficial. Pero mire, ¿sabes? Como que empiezas a intentar manipular al policía para que el policía diga, bueno, ya vete, o que te diga, bueno, ¿cómo nos vamos a arreglar? Sí, écheme la mano, no, pues ayúdeme a ayudarlo. Pero bríndeme la atención. Claro, mire, y ya te pasan su reglamento de tránsito ahí para que le metas el billetín. Un billetín, claro. Siento que ahí la manipulación es de ida y vuelta. Claro. Y siento que, ajá, la manipulación de imágenes. Güey. Que ese es ya muy común y más con la inteligencia artificial. Ya. Que ya te puedes poner lo que quieras, tres brazos si quieres. Pero antes se daba mucha risa. O sea, antes cuando nada más existía el Photoshop. Claro. Con nuestros antepasados en Mesoamérica. Cuando solamente existía el Photoshop y solo las personas que estudiaban diseño gráfico o cosas similares o trabajaban eso, sabían Photoshop. Ahorita ya se ha democratizado la edición de imágenes así, cabrón. Pero antes no. Y entonces veías a la gente que iba empezando en el Photoshop. Hacer unas cosas que decías, ¿todo el mar está para allá o qué? Sí se ve más cintura, pero ¿por qué estos azulejos están todos de diferente tamaño? ¿O qué pedo se ve diferente todo la cara que el cuerpo? ¿O sabes cosas así que dices, eso es un montaje? Claro, súper sí. Pero ahora, güey, ahora la manipulación de imágenes está cabrosísimo. Y con la inteligencia artificial. Güey, o sea. Sí, puede ser lo que quieras. ¿Qué dices? Yo lo vi. Yo vi, yo vi al papa bailando rap. Yo lo vi. Yo vi al papa bailando rap. Yo lo vi todo, lo vimos, güey. Y es como, ya no puedes creer en lo que ves, nada. La manipulación con la inteligencia artificial está muy cabrón, güey. O sea, ¿cuánto pasó de que tú veías más nalgona a la morra junto al mar también chueco? O sea, que veías así de, sí le crecieron las nalgas, pero ¿y el mar? ¿Y ese güey con el mar? ¿Qué pedo? Hubieron ni cinco años. O sea, muy rapidísimo. Claro, rapidísimo. Nada, güey. Y ahora ya puedes decir, ponme Ana Julia con cuerpo de Ninel Conde. Y ahí salgo, güey. Pero bailando rap junto al papa. Es algo, güey. Y ahí sales, güey. Eso está muy cabrón. Porque las redes sociales que también son una... Justo es eso. Nada más es una manipulación de que tú crees que las vidas de las otras personas son de tal manera. Pero al Chile ni las conoces, ni sabes la verdad. No sabes nada. Sí, las redes sociales llegaron para manipularnos en masa. Sí, sí, sí. Durísimo con lo que compramos. Güey, yo hace rato o ayer te dije, güey, ¿cómo sabe Instagram que necesitaba un anuncio que me dijera que Amazon vende esto? Que solo lo pensé. Que solo lo pensé. Te lo juro que no se lo dije a nadie. Y ahí está el algoritmo manipulado. Ya ahí está cuentas de Instagram de que son una morra en inteligencia artificial. Pero es la que, así, ella va al gimnasio. Ella sube lo que come. Ajá. O sea, es un influencer que tú sigues. Haz de cuenta que tú, la gente que te sigue, descubre que tú eres una inteligencia artificial. No mames. Sí, güey. Y eso lo hizo una marca que crea modelos para no pagarle a influencers. ¡Ah! Entonces solo le pagan a esta inteligencia artificial que tiene una cuenta de Instagram con un chingo de seguidores. No mames. Sí, güey. Me ha dejado de buscar cómo se llama esa. ¡Guau! ¡Guau, güey! Oye, ¿tú sabes que ya hay un chat con la inteligencia artificial de WhatsApp? Ah, ¿sí? Se llama, aquí lo tengo, ya tengo yo guardado su contacto. Y entonces le preguntas cosas como ChasGPT, pero por WhatsApp. Ah, poco. Se llama, te voy a decir cómo se llama. Se llama como, es un nombre que tiene una palabra escondida. ¡Sofía! ¿Sofía? Ah, Sofía. ¿Sofía? Se llama, a ver. ¡Lucía, Lucía! Lucía. Aitana se llama la que yo te digo. ¿Aitana? Aitana. Ok. Pero no encuentro su cuenta. Y, güey, ¿tienen un chingo de influencers y hacen todo por rilla? ¿Cómo un chingo de influencers? O sea, digo, ¿tienen un chingo de seguidores? Ah, sí, exacto. Exacto. ¡Guau, güey! Hacen un chingo de seguidores, pero entonces las empresas dijeron, güey, está muy caro pagar a los influencers, ¿no? Como que ya están pasando de verga, entonces mejor crear una cuenta de Instagram con un chingo de seguidores. Y esta inteligencia artificial lo hace. Lo hace todo, güey. Ella anuncia y hace todo. Oye, como que ya vámonos de este programa, pero qué risa que el Bad Bunny se enojó tanto porque le hicieron canciones. Y ahora ya le llovieron canciones de él cantando y bailando cosas rarísimas, güey. Es que no puedes estar en contra del avance tecnológico porque es como la gente que dice, no, es que los homosexuales no pueden adoptar. Ya está pasando, güey. No puedes hacer nada. Ya está sucediendo. Sí, güey, pero me encanta porque he visto a Bad Bunny cantar la macarena, el bebé en el río, con Black Bones, Bad Bunny, y él bailando y haciendo toda la coreografía y todo. Y qué risa, güey, qué risa, qué risa. Se enojen con la inteligencia artificial. Pónganse de su lado y pues nada, sigan haciendo lo que les guste. Y así. Oye, llegamos al momento. A la parte. Ay, al minuto 59.43. Ay, Dios mío. Es correcto. Tenemos la sección favorita de todo Mangotitlán. Ya tiene una oficina. ¿Tiene una oficina? En Mangotitlán ya tiene un edificio corporativo de chisme. Vámonos. De gente que no conozco. Dice aquí. Chisme que no conozco porque me lo encontré en el Facebook, pero ahí trae el nombre de la autora. Este no lo iba a leer porque normalmente leo cosas que escriben los mangoes cuchas. Pero este chiste me lo solicitaron por varios medios. O sea, gente escribió en el chisme como de, güey, por favor, lee esto. Gente me escribió en mensajes de Instagram, a mi Instagram, al de Radio Manguito. No mames. Por favor. Entonces, bueno. Este chisme no es de una mango escucha, pero una mango escucha lo trajo a la comunidad. Ok. Dice, como novela de Televisa. Estaba recordando una anécdota que viví hace años y me di cuenta que la he compartido en muchos lugares, pero nunca aquí y pues ahí va de nuevo. Ok. Corría el año de 2015 y yo comenzaba mi vida en el matricidio. Así que mi entonces pareja y yo, recién embarazados y sin mucho patrimonio, nos fuimos a rentar el siempre glorioso municipio de Juárez, Nuevo León. Ok. Mi Juárez de oro. Para la mayoría de ustedes, sé que les suena extraño dicho lugar porque residen en San Pedro y en las colonias de Abolengo de los diferentes municipios del área metropolitana. Supongo que estoy describiendo una persona de Monterrey, ¿no? Ajá. Pero pues nosotros no nacimos en cuna de oro, pues no teníamos mucho para dónde hacernos. En este tiempo yo estaba en mi penúltimo semestre de la facultad, así que no podía y realmente no quería dejar de ir a la escuela, aunque ya tenía ocho meses de embarazo y pues yo toda mi carrera estuve en el turno de la noche, de 5 a 9 pm, por lo que el día que sucedió mi tragedia, como se imaginarán, era de noche. Ok. Era un día cualquiera, por lo que al salir de clases me dirigí a la parada del camión sobre la avenida Fidel Velázquez, en donde yo tomaba mi Mercedes colectivo 2018. Ah, no es cierto, 2018. Para los conocedores de Guadalupe sabrán que esta ruta tiene dos vertientes, el 2018 Rosita Azteca y el 2018 Pablo Olivas. Tampoco estoy entendiendo. Así le pasa a toda la gente que no es de la Ciudad de México y no se escucha. Exacto. Mi ruta ideal era el 2018 Pablo Olivas, ya que me dejaba en la Reynosa y de ahí yo tomaba un camión ruta 89 de la muerte, le llamo yo Ansures o Vistas. Ahora, paréntesis. Juárez es un municipio sobrepoblado y hace cuatro años solamente contaba con esta ruta, 89 de la muerte, por lo que todos los camiones que iban a Juárez eran 89 Ansures, 89 visas, 89 de su puta madre. Entonces, todos los camiones estaban hechos cagada y siempre iban hasta el tronco porque ya éramos muchos en Juárez y yo vivía en una colonia más o menera, pero supongo que se refiere a más o menos, ¿no? Bueno, llamada Terranova. En unas privaditas que están decentes, pero en las colonias aledañas habían muchas casas desmanteladas con posesionarios, etc. Como dije, mi Juárez de Oro siempre muy diverso, cierro paréntesis. Entonces, mi ruta siempre era la misma por cuestiones de la vida y que solo Dios sabrá porque ese día no pasaba ningún 2018 Pablo Olivas y ya eran 9.40 pm, por lo que decidí tomar la segunda opción que era 218 Rosita Azteca. Es un camioncito que pasa por la Expo y justo en la estación del metro, en una parte en la que parece como estacionamiento, hay muchos andenes de camiones que van para Juárez y Cadereyta, es decir, todos los 89 de esa época. Estos camiones llegan a la parada y cargan a la gente que va para esos rumbos y los llevan hasta allá, por lo que otra de mis opciones era bajarme en la Expo y esperar al camión Ansures, que era el único que llegaba a cargar gente y que me dejaba cerca de mi casa justo afuera de la colonia para ser exacta. Y yo, viendo el éxito no obtenido de Pablo Olivas, tomé esta opción. Llegué aproximadamente a las 10.20 a la Expo y de ahí todavía hacía una hora y cacho para llegar a mi casa. No mames, si vivían bien lejos, güey. Sí, no mames, en casa la chingada. Llegué aproximadamente a las 10.20 a la Expo y de ahí todavía hacía una hora y cacho para llegar a mi casa, pero pensé, ay, total, ya estoy aquí, ahorita llega el camión. Cuando me acerqué al andén del 89, de la muerte, Ansures, le pregunté a un señor que estaba en la fila que si allí era la fila para esa ruta, a lo que respondió, sí, mija, aquí es, pero ya tengo 15 minutos y el camión no ha pasado. Oye, a mí lo que me llegó a pasar es cuando decían, uh, no, ya salió el último. Uy, también es, no, me llevo a la chingada. Tienes que hacer maromas para llegar. No ha pasado y bueno, cuando yo llegué, estas personas tenían más esperando, es lo que dijo el señor. Voltó a ver la fila, oh, que la 30 personas. Verga. Quiere decir que el camión mínimo ya se tardó una hora en pasar. No, y aparte va a llegar y si esas 30 personas se van a subir y va a estar hasta el huevo el camión. Sí, claro, entonces tienes que irte volando. Volando. Sentí como mi furia se estaba haciendo presente. Pues ni modo, muchas gracias, respondí al amable señor. Cuando de repente llegó un señor algo amanerado y me preguntó, hola madre, ¿ya se tardó el camión? A lo que dije sí y recordé la amable explicación que me dio el señor delante de mí. Oye, ¿alguien amanerado? Es que normalmente es como que tiene ademanes gays. Ajá. Pero, ¿alguien amanerado puede amanerarse de cualquier cosa? O sea, puede ser, o sea, viendo como el amanerado asaltante. Ya sabes de qué. Llegó como con uno. ¿Qué pasó, madre? ¿Cómo ve? O sea, si está con mucho el camión, ¿o qué? Ese es un amanerado chilango asaltante. Porque nada más dice que tiene el modo de algo. Es una manera de algo. Ok. ¿Qué pasó, madre? O sea, ya se tardó muchísimo el camión, ¿no? Es un amanerado de San Pedro. O sea, ya se tardó el camión. A lo que dije sí y recordé la amable explicación que me dio el señor delante de mí, por lo que agregué, pero yo ya tengo aquí diez minutos y cuando yo llegué el señor tenía quince y pues ellos más. Porque el drama siempre una a la gente. Claro. Y me dijo, ay, manita, y tú con tu panzota. Oye, ¿y por dónde vives? En ese momento tuve algo de esperanza en la humanidad. Dice, es panzanormal. Piche, amanerado, chismoso. Exacto. Tiene un amanerado de patichapoy. Tiene amanerado de patichapoy. Pensé que igual y ya la había encontrado un amigo o amiga, o no sé, a lo que dije. Yo vivo en Terranova. Y me contestó, ay, madre, ¿y por qué no te vas en el ochenta y nueve vistas? Ese también te deja. Digo, para que no estés tanto tiempo aquí parada esperando. Yo le contesté que ya me era muy difícil subir y bajar escaleras, ya que para tomar el ochenta y nueve vistas tenía que cruzar la avenida y era o caminar por la avenida bajo el puente o subir, o subirlo. Entonces, ninguna era opción. Acto seguido, y como señal divina de nuestro señor, se venía venir unos pequeños faroles que se dirigían hacia nosotros. De nuevo sentí que la vida me sonreía. Cuando en eso, mis ojos solo siguieron la dirección de ese tan anhelado camión que resultó ser un ochenta y nueve centro de Juárez, por lo que siguió su paso hacia adelante, hacia la andena adelante. Volví a culpar a Peña Nieto, en mi mente, en ese entonces, nuestro Lord Presidente, y regresé a la realidad cuando de pronto observé que todos los de mi fila, incluso mis dos nuevos amigos, corrían hacia ese camión. Y yo dije, oh my God, ¿qué está pasando? Así que como buena mexicana, corrí igual que todos para no quedarme atrás. Sí, sí, aunque tú sepas que no vas para allá. Tú dices, algo saben ellos que no sé yo. Estas personas algo saben. Exactamente. En eso, mi nuevo mejor amigo me ayudó a recorrer y como me ayudó a correr, y como todos se subieron por la puerta de atrás, pues yo también me subí por atrás. Me sentía como en el hexatlón por tanta actividad física. Acto seguido, subió el chofer por la puerta delantera y de la puerta más cordial, y de la manera más cordial nos gritó, órale hijos de la verga, bájense a pagar culeros. Era chilango el chofer. Pinches ratas, ¿pa' qué se suben por atrás perros? Sí, Dios, sí, Dios. Órale, muy chilango, muy chilango. En ese momento sentí una gran pena por lo que me bajé y me subí por delante. Pagué mi pasaje esperando el chofer no me tirara una mordida y listo. Me sentí ligeramente aliviada. Aliviada de alivio, no de que ya me estuviera aliviando. Así que contribuí a la ética y justicia de este país y miré mi reloj, 11.30 pm aproximadamente. No mames, sí estuvo un chingo de tiempo ahí. Sí, pensé, ay Diosito, voy a llegar a las 12.30 am si bien me va, pero ya estoy aquí, ya qué más puede pasar. Error. Es que ¿por qué andas invocando al diablo? Exacto. Error. Nunca hablen de más. En eso un chavito me cedió el asiento y guardé todas mis pertenencias en mochila porque mujer precavida vale por dos. Bueno, yo por tres en ese momento. Ella valió por dos. Total que empezó a avanzar el chofer y como es costumbre, en las rutas de la muerte comenzó a manejar cual camión pollero lleno de indocumentados a oscuras y violando todas las leyes de tránsito a vidas y por haber. Todos estaban susurrando y agarrándose fuerte sin decir nada porque al final del día nos estaba haciendo el favor ya que nuestro camión nunca llegó. Continuamos nuestro viaje siniestro y sobre la avenida Reynosa el chofer se detuvo y bajó a un 7. Recargó su celular. No mames. Entre paréntesis. Güey, como cuando el Uber se mete a la gasolinería. Ajá. Y tú así de perro. Pero sin decirte nada. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué no cargaste antes de tomar mi viaje? Ya sé. Recargó su celular. Al menos eso pienso que hizo porque subió y comenzó a hablar por teléfono. Y con su peculiar forma de hablar. Uy, aquí llevo 150 secuestrados, patrón. Sí, nada. Se subieron solitos. ¿Está que me pagaron los pendejos? Hasta viene una que vale por dos. No, mames. Eh, ¿qué? Al menos eso pienso porque empezó a hablar por teléfono. ¿Qué pedo, güey? Ya sé, pinche madre. Me caga que cambien la ruta y que ni piensen en esta pinche gente jodida que los voy a dejar hasta Ansures. Yo llego hasta Terranova y se chingó. Al momento de que el chofer colgó, todos se quedaron en silencio. De repente, en lo oscuro de ese camión y la noche se escuchaban vocecillas que decían, ay, no, ¿cómo le íbamos a hacer? No, pues nos juntamos con alguien, nos vamos juntos. Paréntesis. Como dije, eran las once cuarenta aproximadamente. Verga, güey. Todos cansados, muchos hambrientos. Iban señores, señoras, niños, embarazadas, yo, jóvenes. Todos estábamos ya hartos de la rutina diaria y todavía este señor nos quería votar en donde fuera. Y yo, por supuesto, porque, aunque muy solidaria con la situación de la gente, pues igual en Terranova me quedaba bien. Si nos dejaba ahí, pero pensaba en todos esos que literal iban a Ansures, una colonia mega lejos sobre la carretera a Dulces Nombres. ¿Dulces Nombres? Así se llama. ¿Así se llama? Supongo. Ah, y que tiene como diez mil quinientos sectores. En la Dulces Nombres está el nombre de Dulce, Mimi. Mimi también me parece un nombre muy dulce. ¿Cómo regañas a una Mimi? No se puede regañar a una Mimi. No, 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 no. Seguro hasta hay una stevia. Bueno, yo decía, qué fea persona. Cierro paréntesis. Total, seguimos avanzando en el camión ilegal y a esto otra vez se detienen un Oxxo. Todos ya estábamos hartos. No mames. Y en eso se paró el chofer para bajarse y alguien de fondo grita, ¿otra vez? Ya nos tenemos que ir. A lo que el humilde servidor del transporte público responde, pues al que le gusta y al que no baje se agarra un pinche taxi. No mames. Hijo de su pinche madre. Yo hubiera bajado a navajera en las pinches llantas, ¿sabes? A ver cómo te vas a ver. Ahora nadie llega a ningún lado. Ahora nadie llega. Vámonos en taxi, amigos. Amigos. Obviamente que si trajéramos para el taxi, pinche chofer meco, no estaríamos aguantando tu humor. Yo solo pensaba. Si tan solo no hubiera traído mis doce pesos exactos chingado, porque pobre. Total que al terminar de decir su frase, el gallinero se empezó a alborotar. Todos le mandaban saludar a su jefecita y le gritaban desesperados. Gran escena. Desesperadas a lo que el chofer hizo caso, me hizo y se dirigió hacia el Oxxo en el que detuvimos pintándonos la brindiseñal. En el momento en el que sucedió, yo gritaba, yo trataba de imaginarme que hubiera sido de mi vida si hubiera nacido hija de Carlos Slim. En lo que de repente veo que un sujeto no identificado se baja por la puerta trasera muy decidido y se sube por la puerta adelante y pues sí, en efecto, lo que están imaginando. No mames. Se llevó el camión. No mames. El pendejo dejó las llaves puestas. Ay, se llevaron el camión. No mames que se llevaron el camión, güey. A ver si tú querías pochar las llantas. Yo te hubiera dicho, ándale, ya róbatelo. No, ándale. ¿Alguien aquí se va a manejar el camión? No mames. Dice, fin. No mames. No, dice, mentira, ahí no terminó. Pues en eso que se trepa este hombre y mete primera, porque ya saben que los choferes se bajan y dejan todo el changarro prendido. No mames. Bueno, las que alguna vez se han subido a un medio de transporte, el proletariado. Total que la criatura arranca y yo, oh my god, ahora sí, ¿qué está pasando? Guau. En eso todos se quedaban viendo entre todos y de repente comenzó lo que yo llamo rápidos y furiosos reto Juárez 3.0. Y todos los pasajeros comenzaron a gritar alborotados y felices diciendo frases como ¡Con madre, compa! ¡Dele a Stansures! ¡Eso es todo, verga! ¡Héroes sin capa! ¡Devuélvenos el pasaje! Porque claro, nunca falta el oportunista. En ese momento yo no sabía qué pensar. Güey hubiera pagado por ver al chofer, al que se bajó a Luxorway. ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡No mames, güey! Por favor. Esa devoción tuvo que haber tenido cámaras. Sí. Alguien consigue ese video. No sabía si comenzaba a despedirme de la vida, rezar, reír, llorar o parir o qué. ¡No mames, güey! O sea, imagínate estar ahí y decir, a la verga, güey, voy a llevarme el camino. ¡Sí, güey! Que digas a la verga, voy a llevarme este microbus, güey. Voy a robarme este microbus. ¡No mames! ¡Guau, guau! En eso una chavita se levantó de su asiento y se acercó al ahora nuevo chofer y le dice, oye, no, por favor, bájame aquí, yo me bajo, por favor. Y que te la regresa la misma gente. ¡Usted se sienta! De aquí nos vamos hasta Juárez. Pero entonces ahora ya no iban a dejar a nadie bajar hasta allá. Hasta allá, supongo, ¿no? Por lo que dije, pues ni para qué me paro. Mejor ya que me lleve Dios o que me lleve el muchacho hasta Juárez. Pues ya qué. El trayecto se convirtió en un tumulto de aplausos y porras. ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Don Vergas! ¡Don Vergas! ¡El ratero! ¡El ratero! ¡Garrer! Yo simplemente no daba crédito a lo que estaba sucediendo. El chavo que se llevó el camión cambió de carril a la izquierda. Yo pienso que para que no le hicieran la parada o toparse camiones parados en el carril de la derecha. Por lo que al cambiarse, y me imagino yo, en el desconocimiento de manejar un camión, el chavo no me dio bien. Y al cambiarse se le atravesó un carro. Casi chocamos. Todos salían por las ventanas y le gritaron al pobre que iba en el carro, al que nos le atravesamos. ¡Fíjese, puñetas! ¡Pendejo! Todos estaban del lado del chofer, güey. Sí, claro. Pobre. Todavía insultado a quien no tenía la culpa de que fuéramos en un camión robado. No mames. Todavía íbamos en Guadalupe cuando de repente un pasajero quería bajarse y de nuevo el chavo tenía que cambiarse carril a la derecha. Digo, ni modo que se lo llevara hasta Juárez si él iba en Guadalupe. Dije, ¡ay, no, señor Jesús, que naciste en Belén! Por favor, que no choquemos a nadie, por favor. Es que ella reza con ubicación. ¡No voy a ser otro señor Jesús! Sí, claro, que no nació en Belén. Imagínate. No, el que hace mirado si es el de Belén. En Toluca no sabemos. Por favor, que no nos volquemos, que no se me salga la criatura, señor. Total, como dicen, de los errores se aprende. Los pasajeros del lado derecho sacaron todas sus manos por las ventanas para pedir chance de cambiarse de carril. Se escucharon. Guau, guau, ya. Se hizo una comunidad ahí cabronsísima, güey. Se escucharon frases como, ¡danos chance, porfa! ¡Eh, tírenos quebrada! ¡Párate, párate hasta allá! No sé qué. Este, y todos imploraban por la oportunidad de que nos dejaran cambiar de carril. Los carros que nos veían se quedaban asombrados de la dinámica del camión más random del mundo, donde la gente se salía por las ventanas. Total. No mames. Seguimos avanzando, pero en eso sucedió lo que no me puse a pensar en todo el trayecto. El verdadero chofer venía hecho a la madre en un taxi. ¡No mames! ¡No mames! Ustedes pensaron que esto se iba a quedar si no. Siguiendonos cual persecución del programa Policiaco Gringo. Yo sentía que Joel Zampallo Clímaco, no sé, y el reportero del aire estaban narrando nuestra persecución. No mames, güey, en un taxi, güey. Llegó un momento en el que estábamos uno al lado del otro. Sí, Toretto y Brian O'Connor nos quedaron cortos. No, güey. Hubiera estado muy cabrón que fuera en una patrulla. Y el chofer se fuera para el taxi. Fuimos todos. Fuimos todos. ¡Guau! ¡Fuimos todos! ¡Fuimos todos! La embarazada ya, el pinche, en los separos, güey. ¡Fuimos todos! ¡Fuimos todos! Hasta el día de hoy no entiendo cómo, pero el chofer real se salió por la ventana del copiloto del taxi y se subió al techo del taxi gritando ¡Bájate, culero! ¡Devuélveme el camión! ¡Órale, puto! Y toda la gente se enloqueció. Comenzaron a gritarle ¡Eh, qué bueno, por puto, para que se te quite, perro! ¡No mames! Y después el chofer se volvió a meter al taxi y siguió avanzando. ¿Cómo lo hizo, güey? ¡Verga! Más adelante había una patrulla y pues hasta ahí llegamos. Se dejaron venir el chofer y los policías con armas largas y todo. El chavo solo soltó el camión y lo dejó en dos carriles atravesado y comenzó a correr hacia atrás con la intención de salir por la puerta atrás y pues que la gente lo sienta. ¡No hombre, compas, siéntate! Aquí no pasó nada. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Fuimos todos! Sí, sí, sí. Lo que sigue fue rápido. El chofer se subió, lo buscó y decía ¡Sáquenlo, culeros! ¡No lo escondan! Y como la gente estaba enfurecida, los policías no hicieron más que dejarnos ir a todos. Primero mujeres y niños. Y luego ya dejaron ir a todos. Al bajarme tomé un taxi y al señor, y al señor al ver el desmadre me preguntó ¿Qué estaba pasando? Y ya le conté y pues empezó a reír. ¡No mames! Y yo, no se pase, oiga. A mí casi se me sale la criatura. Y lo único que me dijo fue ¡No hombre, oiga! Es que aquí en Juárez la gente está loca. No hay ley, como nunca les hacen caso. Y pues bueno, cabe recalcar que llegué a la una de la mañana a mi casa y ya en ese momento, en la comodidad de mi hogar, ya me reí, jajaja. Y ahora siempre que me acuerdo, intento pensar en la cara del chofer cuando salió del Oxxo y no vio el camión. Es que esa es la imagen que queremos, güey. Exactamente. Eso lo vivía en mis días. Y bueno, esta es la historia real del camión robado. Fin, 100% real, no fake. ¡Gran historia! Tuvo todo. Tuvo aventura, güey. Primero hubo confusión, porque ¿por qué me estás diciendo tantos datos de rutas que no conozco? Claro. Pero luego ya se fue claro todo. Pero era importante para el hartazgo, de que ya estamos hasta el huevo, güey. Ya que llega a su casa. Gran, gran historia. Muchas gracias por presionar a Ana Julia para que contara esa historia. Sí. Ahora la tenemos todos en nuestros corazones. Es correcto. Recuerden que ya hay merch en Tierra Quemada. Ahí pueden ir a redes sociales de Tierra Quemada y preguntar, ¿hónde está la merch? Y así queremos playeras, sudaderas, tazas, todo. Y muchas gracias. Muchas gracias por llegar hasta este momento del historio. Compre para Navidad. Bye. 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 Bye.